Ayer se produjo un hecho insólito sobre este asunto. A las cinco y media de la tarde, cinco y media, la ministra de Hacienda dijo esto en el pasillo del Senado. Sí, efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Esta declaración sería una más de las muchas que se han hecho en estos días y no tendría nada de particular si no fuera porque la ministra dijo que había leído en los medios eso de que Ayuso vive en un piso pagado con un fraude a la Hacienda Pública y por las mascarillas. Y es sorprendente porque la ministra pronunció esas palabras a las cinco y media de la tarde y la noticia que ella dice que leyó en los medios no se publicó por esos medios hasta pasadas las nueve y media de la noche, cuatro horas después. Pues nadie ha dado una explicación a esta capacidad adivinatoria de María Jesús Montero, de saber lo que van a publicar los medios antes de que lo publiquen. Lo que se supone que hay que descartar es que la ministra de Hacienda haya conocido esos datos debido al cargo que ocupa, porque la ley general tributaria no permite acceder a datos tributarios de un ciudadano, de un contribuyente a quien ocupa la cartera de Hacienda, por muy ministra que sea. El acceso está muy limitado y muy controlado y cualquier filtración podría entrar en conflicto con la ley. Una jornada más, el presentador Vicente Vallés ha vuelto a incendiar las redes sociales, tras una de sus habituales manipulaciones informativas en su programa. Evidentemente, las manipulaciones de Vicente Vallés, sobre la supuesta filtración de la noticia a la ministra Montero, han sido rápidamente desmontadas tanto por Hacienda, que ya ha emitido un comunicado negando cualquier tipo de autoría, como por el propio medio de comunicación, que a través de su director Ignacio Escolar, han acreditado como la noticia fue publicada de madrugada, y actualizada antes de las cinco de la tarde, varias veces a lo largo del día. Y es sorprendente porque la ministra pronunció esas palabras a las cinco y media de la tarde. Y la noticia que ella dice que leyó en los medios no se publicó por esos medios hasta pasadas las nueve y media de la noche, cuatro horas después. Gracias. 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 Gracias.